Muy buenas tardes. Bueno, me encanta la incoherencia de nuestros personajes televisivos, esos que dicen llamarse celebridades. El señor Kiko Hernández, que saben ustedes que vio a Murga, con la venta de su casa, que aparte pues quería un sitio mucho más amplio y al mismo tiempo mucho más seguro para sus hijas, para Abril y Jimena, bueno pues resulta que ahora, oh, qué sorpresa, exclusiva en 10 minutos. Exclusiva sobre su nueva vivienda y la enseña a todo trapo. Hombre, yo a esto lo llamaría ciertamente incoherencia, porque precisamente si tú quieres tener cierta seguridad, que no se sepa dónde vives, pues básicamente por el... ...de las casas, o de la casa en este caso que has enseñado, del caso Plom, pues hombre, más o menos uno puede tener cierta idea de dónde vives, Kiko Hernández. Así que no sé cuál es tu discurso, dónde está tu coherencia. Si dices proteger la imagen de las menores, si dices proteger la seguridad de tus hijas, pues hombre, creo que lo menos prudente en este caso, precisamente, es enseñar la casa donde resides. Porque al final, que va que no, va a haber alguien que pueda saber dónde resides y dónde vives. Y luego te quejarás de que los paparazzis se acerquen hasta la vivienda. Bueno, Kiko Hernández, tú eres el primero que ha soltado la pista. Luego, no te quejes. Insisto, me encanta tu discurso, nada coherente. O dicho de una manera que diría, y si no, 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 hoy, eres un incoherente. Señor Kiko Hernández, muy buenas tardes y que tengan ustedes un feliz viernes. Gracias.